Buenas gente, estamos en Plague Inc. Evolved No se si se pronuncia así, mi inglés es bastante malo, pero bueno Y es un juego donde nosotros vamos a crear un patógeno, en este caso una bacteria Y nuestra misión es erradicar a la humanidad, es decir, contagiar a todo el mundo Es un juego de estrategia y es bastante difícil, porque yo lo he jugado, he jugado dos partidillas creo, para probarlo y tal Y no he ganado ni una Vale, aquí de momento no podemos tocar nada, porque claro, el juego está... Vamos a jugar en normal, ya os digo, he jugado una en informal y otra en normal, y he perdido las dos Así que el resto ni tocarlo Vale, nombre para el virus Bueno, nombre a tu plaga En este caso es una bacteria Supongo que no será tan potente como si hiciera un virus, pero claro, es que el virus no puedo... O sea, ni tendrá tantos síntomas, ni será tan letal Vale, ¿cómo podemos llamar al virus? Bueno, a la bacteria Eh, pues yo que sé GHTR45, mismamente Tu bacteria acaba de nacer Para ganar deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo Hasta convertirse en una terrible epidemia que extermina a la humanidad Mi misión es contagiar a todos y que se mueran Pero ellos, si pueden crear una vacuna, ¿sabes? Y joderme a mí la enfermedad Curarse y a tomar por culo, he perdido Así que lo suyo va a ser contagiarles Pero que no haya síntomas, que sea una enfermedad silenciosa Que se transmita mucho Pero que no provoque síntomas Selecciona ubicación inicial Vale, esto es importante también Hay que ver dónde empieza Podría empezar por África Podría empezar por África Lo que pasa es que si empiezo por África A lo mejor la bacteria Se va a acostumbrar a climas áridos Y por ejemplo Groenlandia, Canadá, tal Islandia Puede costar llegar hasta ellos Zonas donde haya mucha población India, China La India en teoría Bueno, no es que sea un país pobre Y China tampoco Son países ricos Pero también hay mucha gente pobre Y serían países de fácil contagio Y fácil transmisión, yo creo O sea, empezar aquí por ejemplo En Francia no es buena idea Francia es un país rico Contra más ricos Pues más Más medidas van a tener Para antibióticos y tal A ver por dónde podemos empezar Podría empezar por Oriente Medio También, estaría bien Es que en la India y en China Es fácil propagarlo Va a ser fácil También hay que tener en cuenta Los puertos y los aeropuertos Porque esto Va a ir transportando el virus Bueno, yo creo que Vamos a empezar en la India, ¿no? Yo creo O en China China o la India Ya estoy entre esos dos Vamos a empezar en la India Primer infectado Tal tal ha infectado a su primera víctima Se trata de una enfermedad débil Habituada a temperaturas cálidas Debe evolucionar utilizando ADN Para contagiar a más gente El ADN lo tenemos aquí abajo A la izquierda Tenemos dos puntos de ADN Y esos puntos son los que se usan Para poder comprar Síntomas Habilidades de la enfermedad ¿Qué más? Mira Puntos de transmisión Para que sea más fácil Síntomas Para hacerla más letal Y esto es para resistencia a fármacos Y tal, ¿no? Esto por ejemplo Que en temperaturas bajas Se propague más O sea más fácil Pero eso de momento no Ha brotado en la India Su primera víctima Tal tal Vale Tenemos Dos personas infectadas En el mundo Hay tres personas Están las tres en la India Vale Revienta burbujas de estas Para que me den puntos Vale Lo primero Es aumentar la transmisión Síntomas no Porque como detecte un síntoma Los médicos se van a poner las pilas Y van a decir Eh, que aquí hay un virus Vamos a A sacar una vacuna para él Y me joden Yo creo que estos dos de aquí Serían los mejores Para que pueda Transmitirse por barco ¿Sabes? Y por avión Necesito nueve puntos Para ambos Que no los tengo Aún tengo ocho Ahora sí los tengo Vale, pues Vamos a transmitirlo Por barco primero, eh Lo ponemos También podemos Si algo no nos gusta Involucionarlo Y volver Lo que pasa es que perdemos los puntos Y es un poco de ontería Ahora lo que nos interesa Es que la transmisión sea muy alta Has gastado puntos de ADN Tal tal Y has abierto más opciones De momento Solo hay contagios En la India Diez Once Vale, están todos en la India Ha empezado a propagarse Ya os digo Es un juego De estrategia Y es complicado Porque como cometas un error Que quieras matar muy rápido O tal Eh Te funden Si inauguran Perú El primer cruce Para aves Hay que leer también Las noticias Estas son importantes Yo ahora mismo aquí Tengo esto De aves Las aves Se vuelven susceptibles Al contagio Las aves portadoras Aumentan la infectividad Las transmisiones por tierra Y las mutaciones Si yo contagia ese Perú Que ponía que iba a haber Una migración O algo de eso No me he enterado Que ponía Pues Sería más fácil De contagiar Perú De momento No tenemos prisa Es muy importante No gastar a lo loco Los puntos de ADN De momento Hay 227 infectados Podríamos poner esto Que vaya un poquillo Más rápido Porque El inicio Es un poco lento La verdad Va pasando los días Más rápido De momento Se va Poco a poco Vamos a aumentar La transmisión En aviones Permite al patógeno Desplazarse en motas de polvo Aumenta la inefectividad Sobre todo En zonas áridas Y la transmisión por avión Esto cuanto me daría A ver Subiría un poco La inefectividad La gravedad no Obviamente Porque no No tiene síntomas Vamos a poner Que se transmita También por avión Ahora Deberían Haber más contagios Empezar a Llenarse los países Ha infectado A miles de personas Tal tal Hay 7.000 8.000 Mira como van subiendo Los infectados En el mundo Hay 20 Y 34 La mayoría Están en la India Yo creo que están Todos en la India De momento Podemos mirarlo Desde aquí Solo en la India Están contagiados Aquí de momento Los aviones En los aeropuertos Están No hay ninguno Cerrado Y los puertos Tampoco Esto de aquí No sé lo que es La verdad Este icono Creo que son Fronteras Que me indican Los países Que han cerrado Sus fronteras Me parece Vale Tenemos 16 puntos De ADN Vamos a Seguir subiendo En la transmisión Por aire Ahora ya Bastantes De estos aviones Contagiarán Ha sonado Una tos Por ahí Intrigan Los Juegos Olímpicos De Río de Janeiro Esto Sería importante Contagiar Brasil Ahora Porque Se van a reunir Allí Bastantes potencias Mundiales Y eso puede Aumentar Muchísimo La transmisión Se extiende Al sureste asiático Vale Más contagioso Que la tuberculosis Mira mira Ya se están empezando A contagiar Países China ya está Contagiada En la India Está subiendo Un montón Australia También Esto Si no me equivoco Era ¿Cómo se llama esto? Arabia Saudí Coño Medicina Ralentiza Infección En Reino Unido Es un país Rico Y tal Así que No se va a contagiar Tan rápidamente Estamos ganando Bastantes puntos De ADN Mira Ha llegado ya A Estados Unidos La India Está en la mierda De hecho Toda la India Está infectada Toda la India Infectada Hay que ir subiendo Transmisión Yo creo Un poquito Más Por barco Y esto Y esto Y esto que hace El patógeno Elude Filtros de aire Agua Con su fuerza Adaptativa Aumenta Inefectividad En entornos Húmedos Y transmisiones Por barco Y avión Con esto La transmisión Ya está Pero vamos Se va a contagiar Todo el mundo Eso sí De momento Es importante Que no haya síntomas Porque en cuanto haya síntomas Me pueden joder Es posible que Mira Ha mutado Y ha desarrollado El síntoma Anemia Sin hacer uso De puntos ADN Esto lo que hay que hacer Es volver aquí Yo creo que es lo mejor Y lo involucionamos Que no haya síntomas Porque cuanto más síntomas Más detectan la enfermedad Y de momento Falta mucho Por contagiar Mira Que rápido Se está contagiando todo Vamos pillando puntos de ADN A ver Sudamérica Si se termina de contagiar Argentina Está ahí contagiada Nueva Zelanda Más contagioso Que el resfriado común Mira Egipto Se está contagiando Rapidísimo Vale A ver si podemos gastar Algún puntillo en algo En síntomas De momento No Podríamos poner algo Aquí en habilidades Para que los países ricos Se contagien más rápidamente Vamos a poner esto Resistencia a medicamentos Y podemos poner más El patógeno se vuelve más difícil De analizar en un laboratorio Y reduce la velocidad De futuras investigaciones O podemos aumentar la eficacia En países ricos Creo que voy a poner este El de abajo Y Mira Las cadenas de ADN Del patógeno Se han vuelto a unir Se necesitará un esfuerzo mayor Para desarrollar una cura Y el de abajo Y el de abajo que hace Vamos a poner este de arriba De momento Y no puedo Va a ser bastante resistente De momento A vacunas Y tal Como va el mundo Hay 12.000 personas infectadas Hay que esperar un poquito Que esto se siga contagiando De vez en cuando Se oye una tos por ahí Es del juego África está El norte Está contagiándose Sudamérica igual Brasil está ahí Que vamos Y lo que es Asia Prácticamente Mira Habría que hacer Alguna forma De que llegue A Groenlandia A países más fríos Como Canadá Rusia Groenlandia Tal Vamos a ver Si podemos poner Aquí esto Resistencia al frío El patógeno evoluciona Y consigue resistir Las temperaturas bajas Y los climas fríos Vamos a ponerlo Un bajo nivel Intracelular de agua Impide la congelación Aumenta la eficacia De la enfermedad En los climas fríos Vamos a ponerlo Que sea aún más Resistente a climas fríos A ver si llega Islandia está contagiada Hay poquita gente Pero mira Finlandia se está contagiando Suecia y Noruega igual De momento Es importante Que no haya síntomas Síntoma anemia Otra vez Esto hay que quitarlo Que si no Nos joden De momento Sin síntomas Hay que esperar A que esté todo Contagiado Una vez vaya subiendo Los vaya a ir matando Y tal Mira Groenlandia Ahí está Se está contagiando Empezaré a subir Los síntomas Y Cuando estén todos infectados Que sea Bastante jodido Mira España Está en la mierda También La zona del Sáhara Está ahí Que no se contagia Rusia Están cayendo Como moscas Bueno de momento Muertos no hay ni uno Pero de infectados Prácticamente Rusia Entera está infectada Ucrania De momento nada Groenlandia Va subiendo También Y Canadá Tiene ya Sus primeros contagios Australia Yo diría Que si Está todo Contagiado A ver Vamos a mirar El mundo A ver Que países Hay Que estén Sanos Canadá Italia Esto es porque No me salen En rojo Será que no Están todos Contagiados Creo Hay Un 7% De la población Sana Sin contagio Canadá No está subiendo Habría que hacer algo Un fuerte terremoto Sacuda a Australia Eso supongo Que les hará Ser un poco más lentos A la hora de Poder trabajar en vacunas Y tal A ver Transmisión Yo creo que No hace falta Se está transmitiendo bien A lo mejor Habría que poner algo Para climas Más fríos Aumenta el riesgo De la mutación Y la inefectividad Sobre todo En los países pobres Nada Aumenta el riesgo De mutación Y la capacidad De contagio Sobre todo En países de clima Cálido Hombre Para la zona Del Sáhara Me puede venir bien Me podría venir bien Zonas urbanas Zonas urbanas También No sé Aquí ya En frío No puedo poner Nada más Esto que hacía Proteger a la enfermedad En los diferentes climas No sé si poner esa O esperar Mutant síntoma Erupción Esto hay que quitarlo De momento Que sea un virus Silencioso Sin síntomas Está prácticamente Todo Asia Todo Europa Falta Canadá ¿Y qué pasa? ¿Ponen aquí Alaska Como si fuera de Canadá? ¿Cuántas personas Que dan por contagiarse? Necesita evolucionar Para matar Ya lo sé Pero es que quiero Que haya más transmisión De momento Es que no sé Si guardar Puntos de ADN Porque van a hacer Mucha falta Mira Canadá Ya está Yo creo Que lo tengo Ya hecho Vamos a ver Cuántas personas En el mundo Quedan por contagiarse Falta gente En Canadá Y Nueva Zelanda A ver Nueva Zelanda Vale Nueva Zelanda En teoría Está Completamente Contagiada A ver si es verdad Sí Solo falta Canadá De momento Como no está Empezando a matar No están cerrando Ni aeropuertos Ni puertos Ni nada Vamos a esperar A que se termine De contagiar En En Canadá Y Alaska Y hay muertos 1267 Pero No han detectado Ni el Ni el virus Ni nada Bueno Bacteria Hay 7 millones De personas En el mundo Infectadas Un tsunami Golpea la costa Del sureste asiático Ha mutado Y ha desarrollado El síntoma Anemia Vamos a quitarlo De nuevo Y yo creo Que es momento Ahora Porque la transmisión Ya está al máximo Prácticamente Podría esperar A que se contagie El mundo entero Bueno Hay 6 millones De personas sanas O sea Hay bastantes Personas sanas Aún Pues nada Vamos a esperar A que se terminen De contagiar De momento Ya os digo La bacteria Ni la han detectado No saben Ni que existen Están ahí Todos Contagiados Vale No queda nadie sano En el mundo Pues ahora si Que es momento De subir enfermedad Subir síntomas Vamos a hacer Que haga tos Que haya tos Aumenta el riesgo De contagio Al propagar El patógeno Por los alrededores Especialmente En zonas urbanas Y muy pobladas Vamos a poner este Estornudos Neumonía Vamos a poner Estornudos Una secreción De fluidos A través De los estornudos Que eleva En gran medida La tasa de contagio Que más tenemos Por aquí Inmunosupresión Los patógenos Adhieren a los Linfocitos Oprimiendo el sistema Inmunológico Y permitiendo Mayor capacidad De mutación Puede ser letal Lo ponemos Fallo orgánico Total Este va a ser Clave Catastrófica muerte Celular en tejido Que provoca La disfunción De los órganos Y una muerte rápida Esto es lo que necesitamos Empezar a matar gente Y Coma Los efectos neuropáticos En el tronco cerebral Provocan pérdidas De conocimiento O incluso la muerte Más difícil es de curar Ponemos eso Yo creo que con eso De momento Voy bien Me quedan 10 puntos Ahora mismo Se acaban de dar cuenta De De que hay una enfermedad Un doctor ha descubierto La enfermedad Pero Si os fijáis Está el mundo entero Contagiado Y Tiene bastantes síntomas Ahora No como al principio Puede provocar Coma La muerte Y un montón de mierda Y Están en la mierda Ellos Tienen que ponerse las pilas Con una vacuna Se produce la primera muerte En Italia Como veis aquí abajo La cifra de muertos En el mundo Va subiendo un montón Australia Cierra sus aeropuertos Nota Combate la cura Existen dos maneras De combatir una posible cura Desarrollando síntomas agresivos Que destruyan países O desarrollando resistencia A la cura Resistencia a la cura Realmente no tenemos mucha Pero tenemos Bastantes síntomas agresivos O sea Yo creo que he puesto Los síntomas más agresivos Que hay de momento Para Para este tipo de bacteria ¿No? De patógeno Están haciendo una vacuna Y va por el 2% Zimbabue empieza A desarrollar una cura Zimbabue Justamente Zimbabue Va a ser Pues Tiene que ir muriendo Supongo que Que tendré tiempo ¿No? Para Para dar la vacuna Si no paro la vacuna A tiempo He perdido Porque Si hay muchos infectados Pero luego se curan Rapidísimo Eso sí La tasa de muertos Va subiendo Bastante rápido Ya os digo Mi primera partida Nunca he ganado Pero nunca he jugado De esta forma tampoco Así que He pensado Digo Si de forma agresiva No me ha funcionado Tal Vamos a hacerlo silencioso Y a ver si así Más muertes Que la peste negra De momento Más muertes Que la gripe española Sí, sí Las muertes Mira que rápido suben 260, 200, 300 Australia Ha empezado a descomponerse Esto que es Indonesia Ha cerrado también Todo Vamos a mirar aquí Hay 11 11 puertos cerrados Y 11 aeropuertos cerrados También Hay más cerrados Que abiertos 32 países Han cerrado sus fronteras Esto que Esto que ¿Cómo es? ¿Es el 6S? No hay ni una sola persona sana En el mundo Vale Vamos a ver Si podemos poner Algo para 26 y 27 Aquí ya no me llega Podría involucionar Esto Lo que pasa es que Esto no me va a dar puntos Así que ya me da igual Ahora mismo A la altura A la que estoy Si aprende algún Síntoma nuevo Y tal No hace falta Quitarlo Pues es tontería O sea Ya están trabajando En una vacuna La mortalidad No ha subido tanto La gravedad Está ahí Médicos investigadores De todo el mundo Se hayan inmersos En la búsqueda De una cura Para tal tal 31 Vale Esto Lo de insomnio Esto creo que Ralentiza un poquito La cura ¿No? Porque la gente Se vuelve Menos productiva Así que currarán menos Pero yo creo que Sería bueno Poner aquí esto Aparece una nueva cepa Del patógeno Que exigirá Que los esfuerzos Por desarrollar una cura Sean mayores Lo ponemos Que tarden más En la cura Y mientras Se van muriendo todos Cura lista En un 25% Tenemos 23 27 Va subiendo rápido Se desarrollan Múltiples cepas Del patógeno Lo que exigirá Mayores esfuerzos Para desarrollar una cura Creo que Vamos a pillar ese Que les cueste Si mientras Mira Se van muriendo todos Muta el síntoma De infección sistémica Vale Esto que hace Infección sistémica ¿Cuál es? ¿Cuál es? Inmuno No Eso lo he puesto yo Esta es El patógeno Afecta múltiples órganos Y tipos de tejido Causa infecciones Que se propagan rápido Por todo el cuerpo Y pueden ser letales Yo creo que De síntomas Estamos bastante bien Ya veis Como está palmando Toda la gente De hecho Creo que Tengo la partida ganada La anarquía reina en Francia Por lo que No se puede desarrollar La investigación De una cura Perfecto Francia está en la mierda Inglaterra Creo que acaba De cerrar el aeropuerto Acaban de poner La bacteria Bajo vigilancia Y Reino Unido Empieza a hacer la cura Pero Reino Unido Tiene Tiene cerrado todo Así que No sé cómo 38 Vale Tenemos puntillos aquí Vamos a poner algo Vamos a poner esto Más cepas del patógeno Y que Tarden más En la cura Puedo poner este también No se reproduce En un ambiente De laboratorio Vamos a bajar Un poco La velocidad De investigaciones En la cura Y esto Debería bajar Un poquito Estaba en No sé cuánto Creo que ha bajado Quedan 130.096 Esto ya Ah no Eso es en Reino Unido 227 Está el mundo En la mierda Ya Me he cargado A la humanidad Básicamente 15 Vamos a poner Yo que sé Esto ya es Poner por poner Algún síntoma más Náuseas Erupción Vamos a poner Esto Menos productiva La gente La partida Ya os digo Está ganada Solo hay que ver La cantidad de muertos Como va subiendo Y los infectados Obviamente van bajando Porque van muriendo Rusia Rusia ha caído ¿Qué pone aquí? El gobierno de Groenlandia Ha caído De Islandia También Experimentos Con humanos En Canadá Sureste asiático Ha caído Quedan 4 millones De personas En el mundo Creo que en total Hay como unos 7 billones Y medio O por ahí A ver si podemos Poner alguna cosa más Delirios Irracionales Y otros Trastornos mentales Los enfermos Desconfían de todo Lo que les impide Ser tratados O cooperar Con los demás Bueno Esto ya es tontería Realmente Porque No creo que Haya mucha gente Currando un vacuna Y van a morir Antes Pero bueno A ver si Llegano la partida Sería la primera vez Que gano Y podría Desbloquear Algún tipo De virus Diferente O algo ¿No? Yo os digo Me he pillado El juego Por Steam Ahora en las ofertas Y Tenía ganas De jugarlo No recuerdo Si fue a menos 13 Que se lo vi O se lo vi A alguien Mira Manda dos logros Epidemia final Y victoria de bacteria Geta tal Ha aniquidado Toda forma de vida En la tierra Pues hemos ganado La partida No ha quedado Nadie vivo Mi primera partida Que gano Ya os digo Y lo mismo Desbloqueado Para algún virus Diferente O algo He aniquilado La humanidad En 994 días Unos 3 años Y algo Puede que menos Compleja Progreso De la curación A 38% Ni la mitad Estaba En dificultad Normal Ha arrasado El mundo En 994 días Aquí es Como Se va Desarrollándolo Vamos a ponerlo En rápido Para que lo veáis Como se ha ido Desarrollando El virus Ha empezado Por la India Luego ha ido Pillando Francia China Estados Unidos Toda la zona De Arabia Saudí Egipto Ahí se ha propagado Rápidamente Por China Todo Oriente Medio Europa también El norte de África Argelia Tal Australia Mira Rusia Rusia ha caído Rapidísimo Estados Unidos Ha empezado a subir Ahí Canadá es el que ha costado Pero esto De que te pongan Aquí Alaska Con Canadá No sé Pues mi primera partida Que gano Vale Vamos para atrás El gen tipo hélice Ionizada Y la plaga Tipo virus Han sido descubiertas Y desbloqueadas Así que La próxima vez Que quiera jugar Creo que podré A ver Virus Antes solo podía jugar Con bacteria Ahora puedo Crear virus Mutación muy rápida Muy difícil De controlar Así que esto Será bastante Más fácil Luego tenemos Hongos Neurax Esto no es lo que es Parásitos Prion Virus Necroa Nanovirus Creo que este es El más potente El nanovirus Bioarma Gripe simia Y plaga sombría Esto es El de gripe simia Lo metieron Porque Por algo De la película Esta Del amanecer Del planeta De los simios Y tal Para hacer Publicidad Y este de plaga sombría Es de hacer Los vampiros A todos Está bastante bien Bueno Ya probaré Estos Más adelante Estos Puedo jugarlos Cuando quiera De momento El resto De virus No Puedo hacer virus Pero el resto De patógenos No se pueden tocar Pues nada Hasta aquí El juego Seguramente Lo suba Más adelante No lo sé Y poco más Mi primera partida Ganada Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!